Bienvenido a ustedes también de poder, y felicitarlo también, de poder mostrar lo que se vuelve a renacer en un cativo, ¿no? Después de un largo tiempo de inactividad en este campo, de destreza y jineteada, hoy en la noche una destreza muy importante porque es el nacional. De acá van a salir los clasificados que van a ir a competir en octubre al Festival de Jesús María para ahí sacar los nuevos campeones nacionales. Esto hace 11 años, nosotros supimos venir hace más o menos 10 años a esta Canario Peralta, hoy volvemos de la mano de una nueva comisión que nos convocó y bueno, nosotros estamos orgullosos de volver a este lindo pago porque nos han tratado siempre muy bien, es gente muy campera y es bueno también defender esto. ¿Cuántas fechas son? Hay 46 fechas todo el año, se anda en 7 provincias, se hace exactamente la misma fiesta de acá, se hace en todos lados. De ahí llegan a las finales, donde llegan más de 2.000 caballos a las finales y donde se puede disfrutar de dos días espectaculares de ver las 6 categorías, cada uno de sus campeones, ¿no? Hay gente de Buenos Aires, gente de Santa Fe, entra Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, entra Mendoza este año y los cordobeses. Así que andamos por todo el país, todo el país que le gusta la rienda, estamos presentes. Para aquellos que desconocen esta disciplina, ¿a qué se refieren las destrezas? ¿Qué es lo que hacen? La destreza y en lo que estamos viviendo hoy en las riendas, que se le llama juego de riendas, que es sortear los tambores sin voltear ninguno, sin cometer ninguna falta, porque hay un reglamento que hay que cumplirlo. Yo creo que esto que se transforma en un juego es la capacidad del binomio, caballo y jinete, de poder llevarse los dos de acuerdo, diríamos, para que lo entienda el común de la gente y poder llevar a su máxima expresión de la velocidad, de sortear los tachos, de poder lograr cada una de las carreras que lo va llevando a las finales, ¿no es cierto? Usted habría visto que hay una cantidad muy grande de niños, de niños que no llegan tan solo a 7, 8 años, donde está la categoría de mil y menores, y eso nos da pie a nosotros, a la asociación que hay futuro, que esto es integrador, que trabajamos no solamente en la competencia, sino en la integración. Acá todo el mundo participa, somos todos iguales, somos todos de la... Se le trata de dar la mejor tecnología, porque la tecnología hace falta para la igualdad, en las llegadas, en las alargadas, ¿me entendés? Todo eso se ha luchado en estos 10 años y se ha ido perfeccionando para que cada día haya menos errores y que podamos salir toda la familia. Vos fíjate, a la orilla del alambre es todo familia, es todo familia y es muy importante, porque corre del más grande al más chico. Es muy inclusivo esto, esto incluye a personas que por ahí, con algunas capacidades diferentes, también pueden integrarse con el caballo en una competencia de esta calidad. Nosotros no miramos tan solo la competencia. En San Jesús María llegan montones de gente que no han podido lograr una medalla nunca, pero llegan por la capacidad de haber podido persistir en esto, darle el amor a su caballo, la compañía, lucirle sus pilchas. No solamente es un campeonato de velocidad. Sin duda que ganan los mejores, son los más veloces, pero sí se logra la integración total. Tenemos niños con capacidades diferentes que nos llenan el alma y el corazón y lo vemos y tienen su carrera como tiene que ser. Totalmente los tratamos iguales que todos, porque somos todos iguales. Y eso es lo que vale, eso es lo que vale. Me parece que nosotros, esto tiene mucho corazón, mucha humanidad. Se le habla muy bien a los niños, se trata muy bien a las mujeres, con el mayor de los respetos y a cada uno, ¿no? El veterano por ser veterano, el caballero por ser caballero. Y hay una juventud que también, que siempre tratamos de, qué sé yo, de darle con un caño a la juventud hoy, ¿no? Y yo creo que hay chicos que son ejemplos en la sociedad. Y no quiero decir que tan solo sean ejemplos los que estén vestidos de criollo hoy, de gaucho. Pero sí te puedo demostrar que se puede demostrar en cada uno de los zonales que el juvenil se integra y es de un respeto terrible. Oye, esto es un... Vos fijate todo, nadie grita, nadie insulta, todos los reclamos son en tiempo inorden, porque necesitamos también que nos reclamen, porque a veces somos humanos, somos humanos que nos equivocamos. Pero a veces es de una humanidad muy grande. Y se ha logrado este grupo de las familias que se juntan en cada zona donde vamos. Así que agradecerte a vos, a tus medios, por difundir esto. No solamente... Yo creo que se ha revalidado la persona, el gaucho. Gaucho no hay más. Gaucho fue una etapa de nuestra historia argentina. Pero tratar de representarlo, por lo menos con el respeto que se merece las pilchas, es nuestro ícono nacional, es nuestra identidad. Una persona vestida de gaucho sabe que es argentino en el mundo. Y bueno, tratar de llevarle a la juventud eso también, ¿no? Y a las escuelas, no solamente termina el trabajo acá, se lleva información de las escuelas, la historia de gaucho, de dónde surgió, cómo fueron. Un mundo, un mundo lindo, lindo para disfrutar. Y hace 11 años que lo disfrutamos. ¿Cuántos ganadores salen esta noche de aquí? Esta noche salen 18 ganadores, 3 de cada categoría. Por ahí hay alguno invitado más. Pero ya un cativo tiene, al ser zonal, tiene la posibilidad de presentar una lista de invitados para las finales. Así que todo se va, esto, volver a un cativo significa volver a sembrar, para volver a cosechar en esta tierra que siempre la hemos tenido como una de las lindas tierras para trabajar. Por último, ¿cuáles son esas seis categorías? Mini menores, que va hasta 8 años. Menores, que va hasta 13 años. Después viene la categoría dama, que es libre, todas las damas pueden correr. Viene la categoría de veteranos, que va de 46 hasta la edad que uno pueda hacerlo. La categoría juvenil, que va de los 14 años a los 21. Y la categoría de caballeros, que va de los 22 a los 45. Esas son las categorías.